En el próximo capítulo de Esposa Joven Maestra Melek, ¿qué me vas a decir acerca de mis padres? ¿Acaso ya sabes quiénes son ellos? Sí, Sarah. Lo sabemos. ¿Sí? ¿Quiénes son? Usted me mintió, señora. No permitiré que juegue con la vida de mi hijo. ¿De qué hablas? Has perdido la cabeza. Todo lo contrario. Estoy más lúcida que nunca. Ahora todo el mundo sabrá la verdad. ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Quiero ver a mi hijo!